Así que señores, nosotros continuamos con el sabor, dile a esa traicionera Traicionera, traicionera, ya no quiero tu amor Escucha la letra, algo de lo más nuevo, nuevo del impasante Traicionera, traicionera, ya no quiero tu amor, prefiero el alcohol Y no vuelva nunca, me da nunca más Traicionera, traicionera, ya no quiero tu amor Ya llegó mi compadre, para el sonido bronco, para la dinastía Pérez Escucha la letra, vamos a bailar, vamos a gozar, como dice Lele, 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 lele Los brillantes de la cumbia Motívate, motívate Mónese, para toda la banda Este bebé, este Paco, el Lentos, el Lluy, el Lluyan, el Cosio Ya llegó mi compadre, el Navarro, mi esposa ya Yo no quiero, para el rey, mi esposa, mi esposa, mi esposa El Carmen, mi esposa, Ana María Presente soy, mi compadrito, el Pérez Vamos a compartir, que nos dicen, como dice Pérezailleurs, hay un corazón ecc silencio T Behren de llevar, aqui nos dicen, como dice T Cangasiltro, Eduardo Martín Uhhh Sigan de llevar, 2014 T Cangasítro, que nos dicen, acompaña T Cangasítro, que nos dicen, como dice Cuatro Chico, buena noche Llegó el famoso Mariano El hermano de Burra Juegos 315 Castilla Pérez Conmigo Bronco Conmigo Azteca Conmigo Galáctica Castilla Pérez Como dicen los brillantes Flavie, Flavie, Flavie Escúchalo, escúchalo La chupa de mi compadre Bonillo Flavie Escúchalo Enrique Flavillo Enrique Flavillo Enrique Flavie La chupera Colvela La chupera La traicionera Vamos a bailar Escúchalo Oye el Impastante El Impastante Sonido Galáctico Vamos a bailar Vamos a gozar, o dice, viene, 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 suave, 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 suave. Como dice, un saludo para la niña, de Gris Ojos, Erika Castillo, Gran Amor, Marce de Neto, Vaya Amor, Amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Miguel Pérez Mierda Azteca Mierda Azteca Siempre sientes Escúchalo Mi sentimiento Todo espanto Todo el tiempo Tomáme compadre Un vino fantástico Escúchalo Que sabor Como dice Quiero más hablar Mocísimo Neto Tu amor Erika Casillo María la bichota Mierda Mierda Azteca Ya no sé cómo me Él no vuelve Mierda Azteca 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 Mierda Año Mierda Azteca Gracias por ver el video.